Es abogado constitucionalista, hola Andrés Nicolacoy en FM Concepto, buen día y gracias por atenderme. Hola Nico, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, se expidieron y ahora sí podemos charlar sin violar ningún secreto y qué sé yo, sobre las conclusiones a las que llegaron con la comisión. Así es, el martes a la noche le remitimos el informe final al presidente y el plazo de funcionamiento era hasta el 18, así que bueno, hemos cumplido el tiempo y forma con la tarea encomendada por el presidente, lo hemos relevado, diagnosticado y le hicimos recomendaciones sobre todos los puntos a los cuales nos fuimos convocados. Bueno, detalle Andrés que ya es revolucionario, ¿no? Pero además, bueno, si van a decir cosas, supongo que relacionadas con el funcionamiento ahora me dirás del Poder Judicial, está muy bien que cumplieran ustedes con los tiempos, eso no suele pasar. Era un gran desafío que nos impusimos. Justamente, si nosotros íbamos a hablar de la necesidad de plazo razonable, si nosotros queríamos, estábamos planteando un rediseño, teníamos que cumplir con el plazo. Y lo cumplimos con creces. Bien. Bueno, y compartinos un poquito qué es lo que han concluido, al menos la parte que a vos te resulta más interesante. A mí me parece que en cada ítem hay propuestas que son innovadoras, otras propuestas que hemos tomado ya, discusiones que se venían dando desde hace años en el ámbito de la doctrina, de los autores, en el ámbito judicial, y que son todas susceptibles, obviamente, de ser discutidas. Y también me gusta, tenía que narrar algo, que este Consejo Constructivo no tiene capacidades decisorias. No. En términos de que una mayoría impone o resuelve algo, como sucede cuando se discute una ley en el Congreso, o cuando se discute un caso en la Corte Suprema de Justicia, donde hay una mayoría que gana y una minoría que expone sus argumentos, pero que pierde. Claro. El tema de que en algunos casos existe una mayoría no implica que esos fundamentos y recomendaciones tengan más peso sobre las que quedaban minorías, sino que representa solamente un número de adherentes a ciertas propuestas, pero que a efecto de la presentación del presidente tienen todas el mismo valor y el presidente puede elegir cualquiera de aquellas que se le hacen elevadas. Ah, mirá vos. Bueno, él conformó una comisión, de manera que uno podría pensar que las que tengan mayoría él puede predicar que son de esa comisión. Sí, pero no la... Porque si no los hubiera llamado de a uno, o no. Tienen el quórum, forman cuerpo y son otra cosa, distinta de ustedes. Sí, pero el Consejo Consultivo lo que trabajó es en elaboración de propuestas. Y esas propuestas son producto de un debate. Entonces, no es que una propuesta, si tienen más votos que otra, vale más. Es cualitativo, claro. Sino que resultó más adhesiones, pero los argumentos expuestos en términos de esa recomendación frente al presidente tienen el mismo valor. El presidente puede tomar cualquiera de las recomendaciones que se le ha elevado. Bien, tampoco fueron argumentos y recomendaciones tan disímiles en los casos donde no hubo acuerdo, digo. No, o muchas veces muy ajustadas, o a veces con ampliaciones. Me parece que ahí está la riqueza del informe que hemos elevado. Que no es un informe monolítico, sino que demuestra que existió un profundo debate y muchos matices sobre las distintas propuestas y recomendaciones que le hacemos al presidente. Por eso que ahí está el valor del documento. Y que tampoco es un proyecto de ley, eso también hay que aclararlo, porque si no se han cargado muchas expectativas sobre el producto. Es que nosotros justamente nos cuidamos mucho en estas recomendaciones de no caer en un proyecto de ley. Si no hay recomendaciones generales que promuevan el debate en su ámbito natural, que es el Congreso, y que se traduzcan, pero sobre esta base. Después hay varios puntos que es el legislador y que tiene que resolver cuál es, cómo a eso le da cuerpo. Porque nosotros... Hacer su, claro, cumplir su rol. Y Andrés, te saco un poquito, pero ¿tenés pensado militar, entre comillas, algunas de esas conclusiones? Digo, porque también es un derecho que tenés. Ahora, ¿contactar legisladores, explicar por qué es importante caminar en el sentido de alguna de las reformas propuestas? No, no creo que la palabra sea militar. Sí, voy a tratar de difundirla. Ajá. Que se conozcan en distintos ámbitos. Y después, eventualmente, si me hace falta o me convocan para explicarlas en el ámbito del Congreso, voy a estar predispuesto como si para todos los temas que siempre me convocan. Entonces eso no... Pero me parece que más que la militancia, lo que hace falta en esta próxima etapa es darlas a conocer, explicarlas, debatirlas, escuchar qué piensan otros. Ya no sobre ese prejuzgamiento que me hicieron muchos antes de que comenzamos, teníamos supuestamente... Estábamos direccionados a un solo tema, que era antes de la Corte. No le recomendamos absolutamente nada al presidente en ese punto, porque no era uno de los temas... Pero no se lo preguntó, claro. No, no, no. Bueno, pero con eso se hizo un gran prejuzgamiento. Entonces me parece que ahora está el trabajo, que se está haciendo la última etapa de edición, y una vez que se ve a conocer en su totalidad, un trabajo casi en mirojas, me parece que va a estar bueno empezar a difundirlo, a explicarlo, a debatirlo, y que esto se vaya enriqueciendo, con aportes, con visitas miradas, se vaya enriqueciendo, y que este trabajo no está pensado exclusivamente para este presidente, está pensado para este presidente y para todos los que vengan. Que sea la base de una política pública en términos del Poder Judicial, y que quizás sirva para iniciar en este punto y en otros ese diálogo o acuerdo nacional que tanto necesitamos. ¿Y por dónde vienen, Andrés, entonces, algunas de esas recomendaciones, al menos las que vos auspiciaste? No, sí, algunas recomendaciones importantes es armar todo un nuevo esquema con distintos filtros para que la Corte Suprema de Justicia resuelva, o le llegue a la Corte, y la Corte resuelva casos que estén vinculados directamente con la Constitución y los tratados sobre derechos humanos, y quitarle un montón de casos que son el 80% que llegan a la Corte, es por lo que nosotros decimos en las sentencias arbitrarias, por ejemplo, cuando no se tomó en cuenta una prueba fundamental, y se condenaron, o no tuvieron la razón de aplicar una ley que estaba derogada. Pero justo eso, Andrés, que hiere grandemente la situación de los ciudadanos, de los adjudicandos, como se dice. Porque esto llega a la Corte y la Corte nunca lo resuelve, porque aplica una norma que le permite rechazar este tipo de causas sin dar fundamento. Entonces, llega a la Corte la sobrevivención, le genera más trabajo, la pone lenta, y cuando salen los casos que tardan mucho, no tuvieron ningún fundamento porque lo rechazaron. Entonces, uno de los primeros filtros que hemos pensado es un Tribunal Federal de Sentencias Arbitrarias previo a la Corte, que esto va a ser y tarde con estos casos a la Corte, pero que pasen por un tribunal que le dé respuesta a las personas de la justiciable. En este planteo de arbitrariedad tenga una respuesta concreta la persona justiciable. Esta es una de las primeras cuestiones para el rediseño de la Corte, la otra es establecerle... ¿Y a eso le ves asidero constitucional por esto de que el diseño de los tribunales inferiores queda en el Congreso? Queda en el Congreso, así es. Y bueno, la otra es ponerle un plazo razonable a la Corte para que resuelva. La otra es incorporar de forma urgente y inmediata una agenda de innovación basada en inteligencia artificial. Hemos tomado como base el trabajo del Laboratorio de Innovación de la Facultad de Derecho y hemos visto que en 13 países de América Latina se tienen esta agenda de innovación y acá ni siquiera la hemos proyectado, que la Corte Constitucional de Colombia tiene una idea que se llama Praetoria de Podía Abierto y podría ser trasladado fácilmente a la Corte Suprema y que esto... Mirá, pudiste introducir ese tema, vos te preocupabas particularmente. Como uno de los ejes transversales. Nosotros tenemos cuatro ejes transversales a todos los temas. Que son parida y perspectiva de género, democracia, federalismo y agenda de innovación. Una inteligencia artificial hoy funcionando en la Corte permitiría que el trabajo del circuito de circulación que hoy tarda entre seis meses y un año en un expediente se haga en 16 minutos. A partir de... Ah, bueno, ¿dónde estaría puesta la inteligencia? No hasta el punto de juzgar. ¿Qué es lo que lo que acelera? Y acelera el proceso de, como podríamos hacer, la presentencia. Ah, no. Un relato de los hechos, de buscar toda la jurisprudencia aplicable y hacer un proyecto predictivo sobre cómo podría resolverse conforme a los precedentes que la Corte tiene hasta ese momento. Y si no tiene precedentes, bueno, no hay precedentes, no hay resolución predictiva. Siempre en una inteligencia el que resuelve el juez o jueza de la Corte. Qué maravilla porque eso también sana, mirá lo que estamos cayendo, no dárselo a una máquina. Pero bueno, es una máquina que aprende de los hombres, no es solo una máquina. Estamos resolviendo parte de esa arbitrariedad que después te llega a la Corte y la Corte no resuelve y etcétera. No, y además el funcionamiento de la inteligencia artificial también se marca estadísticas muy claras en muy poco tiempo. Bueno, la IA hizo esta presentencia y la envía a las distintas vocalías para su tratamiento. Después vos tenés, bueno, cuánto tardó en cada vocalía, cuánto estuvo parada, cuánto de esa vocalía tomó el tema, no lo tomó, le siguió. Te va marcando también los tiempos de eficacia una vez que empieza a circular el expediente. Bueno, con lo cual es de aplicación imposible. No, no hay aplicación. Vamos a ver. No, genera resistencia, Andrés. Obviamente que genera resistencia, pero esto antes nunca se había planteado. Nunca se había planteado. Sí, tal vez por lo mismo. Después, pero ahora hay un planteo, hay una recomendación y con un fundamento muy profundo de por qué esto tiene que ser así. Bueno, ahora sí lo hace. Ahora, no es Narnia, ¿no? Esto pasa en la Argentina donde te hacen trampa con el sorteador de turnos, imaginate. Bueno, esto, lo que hace la agenda de innovación, entre otras cosas, es de alguna manera eliminar, limpiar ciertos vicios que hoy se tienen debido a debido a cuenta de lo que es la papelización y un cierto funcionamiento muy primitivo de la justicia. ¿Y en el eje democrático, Andrés, como eje transversal? En el eje democrático lo que tratamos de hacer es que en estos, tanto en corte como en consejo de la magistratura como en ministerio público, se abran distintas instancias de participación. en términos de los candidatos sean conocidos, que existan audiencias públicas, que se puedan mandar adhesiones e impugnaciones, que cuando hay una denuncia contra un juez de tema disciplinario, que hoy el denunciante denuncia y se va a la casa pueda tener una mayor participación en la prosecución de este trámite, no solamente denuncien en Cervar Chile y se lo avisen, en el consejo de la magistratura el estamento de los científicos, el estamento académico y científico no sea solamente representado por abogados, sino también sea representado por otras disciplinas, que si nosotros queremos llevar una agenda de innovación, por ejemplo, para el Poder Judicial y esto lo tiene que encarar el consejo de la magistratura, bienvenido sea la interdisciplina para poder llevar adelante miradas. Qué lindo, qué lindo todo esto para hacerlo con otra gente. Sí. O sea, realmente, no, porque Andrés me vuelvo pesimista, por eso es que me encanta el planteo, pero ya estoy pensando, te van a usar esa excusa los militantes del kirchnerismo para plantear cuestionamientos sobre cualquier juez y parar los juicios, ya sabemos cómo es. Qué problemón tenemos en Argentina, porque es cultural en el fondo. Bueno, pero por eso usted decía al principio que para que esto pueda tener un andamiaje contundente hace falta un acuerdo nacional. Hace falta un diálogo nacional y un acuerdo nacional. Esto no puede desarrollarse y tener éxito si es solamente promovido por un sector de la política. Es que algo no puede, no puede tener éxito. Pasó con Justicia 2020, que era un buen programa también y fracasó por eso porque fue parcializado. Me parece que es imprescindible que este tipo de reformas sea una política de Estado y que va a la forma nacional. Andrés, entiendo que se han movido dentro de la Constitución siempre, pero te lo tengo que preguntar porque, bueno, está instalado un poco el tema. En este eje democrático no entran especulaciones sobre la elección popular de los jueces, por ejemplo. No, no, lo que pasa es que tenemos otro problema también, Nico, que acá mucha gente cree en distintos lugares de la grieta que el significante de la democracia es uno solo. Bueno, por eso, claro. No, el significante de la democracia tiene muchos años en el tema de la humanidad y expresa múltiples sentidos. No hay que tener miedo de hablar de instancias de mayor democratización del Poder Judicial como si eso fuera un significante que solamente refiere a lo que fue el intento de democratización de la justicia. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahí como significante, bueno, hoy estoy mucho con la militancia, pero también fue militado cómo se llenó ese significante. Entonces, si no, vos lo que hacés le has regalado un significante universal. Totalmente, totalmente. Y ahora estamos regalándoles otro que es Estado de Derecho. Están destruyendo ese concepto también. Muy bien. Bueno, otro punto también interesante es que... Pero antes de eso, en democracia tampoco pensaron en juicio por jurado en alguna instancia. Ahí consideran que hay un viso de democratización, ¿no te parece? Ahí también, bueno, otro de los puntos era ese. Otro de los puntos que iba era ese que nosotros proponemos que el juicio por jurado que está en la Constitución de 1853 se implemente para el orden federal, para la parte penal, yo propuse que para los delitos de corrupción y que también algunos miembros del Consejo propusimos que sea para aspectos no penales. Ajá, mirá que interesante. Para aspectos no penales de la justicia federal como puede ser acciones colectivas, cuestiones de salud, cuestiones de servicios de comunicación audiovisual, tenemos varios aspectos que podrían ser resueltos a través de... Ajá. Bueno, eso es una veta interesantísima. Sí, bueno, porque para mí hay un vínculo muy profundo entre el Instituto del Juicio por Jurado que viene de 1853, nuestra Constitución nunca se aplicó, y el artículo 36 de la Constitución que es la defensa del orden del sistema democrático que dice que se atenta contra el sistema democrático cuando se da un golpe de Estado o cuando se comete un delito de corrupción. Entonces, me parece que hay un vínculo muy importante entre la defensa del sistema democrático luchando contra la corrupción y el juicio por jurados. Eso es también un elemento de... Ah, ahí haces una ligazón interesante, sí. Sí, sí, es un vínculo importante. ¿Y qué otra cosa anda? Bueno, después tenías el eje federal. Sí, bueno, el eje federal es que siempre esté representado en todas las designaciones de todos los órganos de justicia una representación federal que no se puede hacer provincia por provincia porque es muy difícil pero sí se puede hacer a través de una representación de regiones. La Constitución en el artículo 124 establece que se pueden generar regiones que no es como una provincia pero no es un sujeto federado pero es un sujeto dentro de la estructura federal. Sí, la Corte es medio que habla de las regiones como un sujeto del federalismo sui generis pero está, no se usa pero existe. Sí, es difícil muchas veces como el resguardo del federalismo vos lo transformás en una fórmula normativa como más fácil de la paridad de género por ejemplo. Claro. Transformar en una fórmula normativa. El federalismo tiene una dinámica pero bueno, de alguna manera que siempre esté presente. Además aparece una dualidad que no sé si tuvieron en cuenta como problema Andrés que por ejemplo uno lo puede espejar en las cortes internacionales. En general puede que se atribuya en función de una distribución territorial pero luego hay que independizar a ese juez de su interés territorial. Sí, y tenés otros problemas de que muchas personas nacen en el interior y viven en la ciudad de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires o nacen en la provincia de Buenos Aires y viven en el interior y entonces ¿a quién representan? A su lugar de nacimiento que desarrollen una gran parte de su vida o donde están viviendo en este momento. A veces es muy difícil pero bueno, siempre tiene que haber de alguna manera algún resguardo o garantía del federalismo en términos de composición y en términos de edición más. Porque así como... Te iba a decir, es más una perspectiva federal lo que se necesita más bien emulando la perspectiva de género que un número, ¿no? El federalismo hay una perspectiva de federalismo siempre se tiene que cubrir esa perspectiva de federalismo en la integración de todos los órganos y en el funcionamiento de los órganos. Que además hay que entenderla bien otro significante que hay que pelear porque no es la provincia del norte deme la provincia de Buenos Aires lo que le sobra. Claro, sí, bueno, pero está recomendado está con mucha presencia. Después otro tema también que me parece muy interesante es que en el régimen de los concursos para acceder a juez y jueza nosotros le ponemos un límite al puntaje o porcentaje que se le puede dar a la entrevista. Ah, mirá que bien. Que es el elemento más donde puede residir la arbitrariedad si querés. Bueno, hoy hay un concurso de salto de arrochas con eso donde está 20 el primero. Bueno, lo que nosotros establecimos fue que no puede superar un 20% el puntaje. Lo cual es muy difícil que se haga este salto de arrochas. Después establecimos que los jueces tienen que recibir obligatoriamente capacitación permanente y tienen que ser evaluados cada 7 años no a efectos de echarlo o de expulsarlo sino para ver cómo están. En términos de conocimiento había cuenta de las novedades y los temas que surgen y si surge de esa evaluación que necesitan capacitación bueno, someterlos a una capacitación obligatoria para que estén en condiciones de enfrentar los nuevos desafíos que se van a hacer. En general el estamento con responsabilidad judicial de la comisión que conformaron básicamente los miembros de tribunales superiores de provincias y de la ciudad ¿estuvieron de acuerdo en estas cosas que tocan tanto a la familia judicial si querés? Algunos sí y otros no Algunos sí y otros no Sí Acá tuvimos una diversidad diversidad de voces y debates algunos sí acompañaron y otros directamente no se expidieron sobre el tema Andrés y te tengo que preguntar porque es un poco el tema del día y ahí me lo tenés que conceder quedaron no sé si entrampados es la palabra pero no es obligatorio lo que ustedes dijeron pero alguien lo va a usar a su favor en el debate político se está avanzando en la idea de modificar algunos aspectos del estatuto del Ministerio Público y sobre eso ¿qué recomendaron? Bueno primero que este fue el primer tema que se trató allá cuando comenzamos hace tres meses y una y otra y que se resolvió después quedamos entrampados por la dinámica Ah, ok pero el debate no estuvo teñido de esa conveniencia excelente No, fue el primer tema que tratamos fue el primer tema que tratamos con lo cual después surge el debate en la política pero eso nosotros lo teníamos resuelto a principio de nuestra tarea y ahí en lo que hace a la designación del procurador que recordemos que hoy la ley orgánica solicita dos tercios de los miembros presentes del Senado a propuesta del Presidente hay una mayoría de seis que recomendó bajarlo a la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros y una minoría de cinco a la cual yo integro que sostuvimos mantenerlo en dos tercios en cuanto al plazo que hoy son hasta 75 años no es que el procurador y el defensor general son vitalicios duran hasta 75 años o sea vos te definan bueno lo vitalicio ahora es hasta 75 años uno podría decir no es vitalicio entonces no bueno pero a los efectos del concepto jurídico bueno pero que está mal empleado sí induce error si lo usamos así porque uno habla de vitalicio pero sabe que el límite es 75 la corte la vitalicia era los jueces y la corte ante la reforma constitucional tal cual es eso cuando vos querías bueno cuando te pones 75 no es vitalicio bueno ahí el único que mantuve hasta los 75 años fui yo y después un grupo mayoritario que propuso cinco años más cinco años y otro grupo que propuso más de cinco años sin establecer el plazo y que no coincidiese con la renovación presidencial y después para la institución todos coincidimos en que se tenía que mantener la figura del juicio político para la institución y lo que hoy figura en la ley ah mirá ok o sea que rompen el espejo porque ahora parece que lo que se decida para así viene la discusión política lo que se decida para entrar es lo que se necesita para sacar y ustedes rompen eso mantienen eso roto nosotros rompemos con esa lógica yo sigo manteniendo lo que es la situación de postura histórica dos tercios 75 años el juicio político porque el ministerio público es un órgano extra poder incorporado a la constitución con esa naturaleza y no es un ministro de justicia y en la medida que vos no le des las máximas garantías institucionales lo acercás más a un ministro de justicia dependiente del poder ejecutivo que a un órgano extra poder que tiene como funciones defender la legalidad y los intereses generados de la sociedad y que muchas veces puede y debe estar en contraposición con lo que piensa el ejecutivo de turno y está muy bien porque es una forma de control entre poderes esa confusión también nos viene de las películas norteamericanas donde aparece el procurador sí pero nosotros tenemos un sistema totalmente distinto claro es así así que Andrés todo esto dijeron y se van a reunir con el presidente aparentemente dijo que se iba a hacer un rato para encontrarlos sí porque también se le complicó al presidente la agenda por la situación que estuvo de aislamiento y de realización de varios ensopados para ver cuál era su situación de salud entonces tocó un poco la agenda y en la medida que la reorganice seguramente bueno pero puede ser un zoom porque ahí es preferible un zoom tiempo de calidad como dicen ahora viste es preferible un zoom donde le puedan decir lo que pensaron con argumentos que un juntarse para tomar un café y hablar de nada eso ya no lo no lo manejamos nosotros claro bueno yo lo preferiría nosotros estamos estamos disponibles para cuando sea el momento y también para para juntarnos nosotros porque todo este trabajo ha sido por zoom sí y más allá que algunos que tenemos una cierta cercanía domiciliaria nos hemos cruzado pero nunca nos reunimos nunca nos pudimos reunir personalmente entonces sería también algo interesante que la mayor cantidad de los integrantes si Galupo está en Madrid no va a poder dejar pero el resto nos podamos nos podamos reunir y podamos hacer un cierre presencial la nueva normalidad también lo hizo posible por ahí en otro momento el informe nunca avanzaba porque no encontraban el lugar en la agenda para reunirse viste así que no yo creo que era que justamente la digitalidad nos ayudó muchísimo nos ayudó a funcionar nos ayudó a que estuviéramos en horario que cumpliéramos los horarios nos ayudó a que los intercambios fuera de las reuniones estuvieran de alguna manera dinamizados por la digitalidad en términos de la producción de lo escrito entonces eso hace que vos hables menos y escribas más y entonces esto te genera una continuidad de trabajo que te da una densidad muy importante y conceptual porque en el intercambio escrito permanente 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 vas viendo cómo vas a importar nuestras miradas vas a revisar las estructuras pero ese que la digitalidad nos ayudó mucho a hacer este trabajo Andrés te dejo seguir laburando muchísimas gracias no muchísimas gracias un gran abrazo te mando un abrazo es Andrés Gil Domínguez que es abogado constitucionalista y es uno de los miembros integrantes de esta comisión que no asesoró pero aconsejó porque el laburo ya está hecho al presidente de la nación sobre temas de justicia concepto 95.5 concepto 95.5 concepto 95.5 concepto 95.5